Madrid, 27 de agosto. Europa Press, el baloncestista argentino Manu Ginóbili, de los Spurs de San Antonio de la NBA, anunció este lunes que se retira tras 23 temporadas como profesional, 16 de ellas en la Liga Estadounidense, en las que conquistó cuatro anillos, mientras que con la selección albiceleste fue campeón olímpico en 2004. Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros, DTS, STAG, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño, gracias, comunicó Ginóbili en Twitter. Ginóbili, de 41 años, empezó su carrera en Argentina y después en Italia. Tras empezar en el club andino, 1995, y club estudiantes, ambos argentinos, se marchó a Italia donde jugó en el en el básquet Viola Reggio Calabria y en el Kinder Bolonia, donde conquistó la Euroliga en 2001. Para entonces, los Spurs ya habían escogido a Ginóbili en la segunda ronda del draft de 1999, puesto 57, pero no fue hasta 2002 cuando empezó a jugar con el club texano. En su trayectoria en la liga norteamericana promedió 13,3 puntos, 3,8 asistencias, 3,5 rebotes y 1,32 recuperaciones tras 16 temporadas. Campeón de la NBA en 2003, 2005, 2007 y 2014, es el jugador de los Spurs con más triples anotados, 1495, y Robos, 1392, siendo el tercero con más partidos de la historia del club. Participó también en los All-Star de 2005 y 2011. Con Argentina, el de Bahía Blanca compitió entre 1998 y 2016, consiguiendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el bronce en los de Pekín 2008 y el subcampeonato en el Mundial de 2002. Junto al estadounidense Bill Bradley, es el único jugador de la historia en ganar una Euroliga, un título de la NBA y una medalla de oro olímpica.